Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 10 de julio del 2021 El Dorado Mañana Tarde Noche Día Noche Chontico Día Noche 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 La Fantástica Día Noche El Samán Motilón Tarde Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Día Culona Día Noche Pic 3 Día Noche Pic 4 Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación otros resultados. Pero no olvides darle me gusta. Sousa Noche 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 Gracias.